Sí, cabalmente, nosotros como institución de la subfederación de mototaxis de Renavaque, hoy día nos hemos concentrado aquí en la plaza con todos los presidentes de la subfederación y también le hemos invitado al ejecutivo de la federación para coordinar el tema, más que todo el tema de los controles, de las batidas que nosotros lo llamamos aquí en Renavaque, porque hay muchos piratas, hay muchas también de San Buenaventura, o sea, vienen a hacer su servicio aquí a la población de Renavaque y eso en ese tema es que hoy día hemos empezado, ahora desde hoy para adelante vamos a ir continuamente, como le acabo de decir, coordinando con la federación, por ejemplo, el domingo también vamos a hacer controles, vamos a estar coordinando también con la federación, entonces en ese tema estamos, Vicky, trabajando, hemos iniciado hoy día y darle también una tranquilidad a todos los compañeros, porque ustedes saben muy bien que ya hay muchos toritos en Renavaque y también no es dable que los compañeros de la hermana población de San Buenaventura también vengan a hacer servicio, está bien, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos acuerdos tanto en Renavaque como en San Buenaventura, yo creo que esos acuerdos están vigentes y esos acuerdos nosotros tenemos que hacer. Recúdenos, ¿qué consiste ese acuerdo? ¿Cómo debería ser? Ese acuerdo, o sea, consiste con, digamos, tanto el tema como lo de San Buenaventura pueden venir aquí a los Renavaques y como los de los Renavaques también pueden ir allá, o sea, el tema es de nosotros como transportistas, de nosotros, ir, llevar nuestros pasajeros y retornarnos, ese es el convenio que nosotros tenemos y eso que nosotros queremos. Van con pasajeros y retornan vacío o sin pasajero, ¿esto es así? O sea, si nosotros, si nosotros, digamos, llevamos un pasajero a San Buenaventura, nosotros llevamos el pasajero y tenemos que regresar vacío, y sin embargo, en el transcurso del camino, si yo estoy regresando, sí hay posibilidad de recoger y traerlo a la población, pero no estar haciendo servicio o volteando allá en la población de San Buenaventura, ¿no? Sí, exactamente ese acuerdo está vigente, porque el otro día yo me he reunido también con el Ejecutivo de la Federación de San Buenaventura, su conflicto, entonces, es de su conocimiento, ¿no?, de los dirigentes de San Buenaventura, tanto como de los Renavaques, eso es lo que estamos haciendo y nosotros como dirigentes tenemos que hacer cumplir, ¿no? Realmente nosotros informamos a nuestras bases, ¿no?, cómo más o menos debería ser un servicio de transporte público, ¿no? Nosotros tenemos nuestro estatuto, tenemos nuestro reglamento y nosotros le decimos a los presidentes, bueno, díganle a sus afiliados que así trabajen, darle buen servicio a la población, darle buen servicio a la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, el tema de los toritos, ¿no? En el tema de los toritos, por ejemplo, solamente se tienen que manejar tres personas, no más, y entonces en eso, pero hay algunos compañeros que realmente no están cumpliendo y esas asociaciones o ese compañero tiene que ser dado memorando o sancionado por acuerdo a su asociación donde ellos están afiliados, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el tema de limpieza, ¿no?, a todos se les ha informado, todos los socios de cada asociación, más que todo el aseo, ¿no?, personal, la higiene, más que todo, que estén presentables con chalecos, con zapatos, con pantalones, peluqueados, entonces todo eso estamos, y personas que realmente no están así, sí va a ser sancionadas, ¿no? El municipio les ha entregado unos stickers para transporte seguro con información básica, importante para la gente misma y los visitantes. Entonces, cada torito ha cumplido con eso, ¿cómo está actualmente la situación de la entrega de estos stickers? ¿Funciona o no? Sí, cabalmente, cuando llegaron los stickers que nos dio la directora de turismo, nos lo entregaron a cada... o sea, me lo entregaron a mi persona, yo como ejecutivo de la subgeración he empezado a darle la distribución a ellos, ¿no? Es así que ha habido entrega aquí en el municipio, se ha entregado a cada presidente y los presidentes han dado, ¿no?, a todos los socios para que ellos prendan, ¿no?, porque ahí están los precios de los turistas, cuánto tienen que pagar, de aquí del centro a la terminal y al aeropuerto, ¿no? Entonces, donde legalmente no ha funcionado, de parte de la subgeración nosotros hemos entregado, pero se le ha pegado al torito, pero ¿qué pasa? Ha habido un problema, ¿no?, un problema donde han ido a hacer lavar sus toritos y se despegan, entonces no es muy estable para prenderlo, digamos, y mojarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado, pero nosotros hemos cumplido con todo lo que la directora de turismo no ha dado o el gobierno municipal, ¿no? Sin embargo, es importante reunirse, sugerir alguna otra actividad a los asociados para mejorar el servicio y, bueno, estar siempre a la disposición de la población. Sí, exactamente. Nosotros estamos iniciando como la Caba, sí estamos iniciando para ver todo este tema nuevamente, avisarle a los compañeros, ¿no?, para que tengamos una reunión y pongámonos de acuerdo y pongamos orden aquí para el servicio público de la población de Rubenavaque. ¿Cuántas asociaciones son parte de la subfederación? Nosotros actualmente ahorita somos nueve asociaciones que compone la subfederación de mototaxis de Rubenavaque. ¿Se tiene estadística de cuántos toritos más o menos forman parte de este parque automotor de la subfederación? No, hasta el momento no sabemos, no tenemos estadística, pero vamos a tratar de ver cuánto más o menos tiene la subfederación. Gracias.